¡Es un día encantador! ¡Encantador! ¡Toyle! ¡Toyle! ¡Tengo! ¡Déjame! Querida Twilight, estoy segura de que estás tan entusiasmada como yo por la inminente boda en Canterlot. ¿Boda? Yo voy a presidir la ceremonia, pero me encantaría que tú y tus amigas ayudaran con los preparativos para esta maravillosa ocasión. Fluttershy, me gustaría que tú y tu coro de aves aportaran la música. ¡Increíble! ¡Qué gran honor! Pinkie Pie, no se me ocurre nadie más calificada que tú para organizar la recepción. ¡Jep! ¡Jep! ¡Horra! Applejack, tú estarás a cargo del banquete de la recepción. ¡Pues estoy radiante como el ponche! Rainbow Dash, te agradecería mucho si pudieras ejecutar una reimplosión sónica mientras el novio y la novia dicen acepto. ¡Sí! Rarity, tú serás responsable de diseñar los vestidos de la novia y las damas de honor. La Princesa Celestia quiere que me encargue del vestido de novia para una boda en Canterlot. Y en cuanto a ti, Twilight, tú desempeñarás el papel más importante de todos asegurándote de que todo salga según el plan. Las veré a todas muy pronto. Saludos, Princesa Celestia. Pero no lo entiendo. ¿Quién va a casarse? Ah, espera. Eh, tal vez se suponía que primero te diera esto. La Princesa Celestia las invita cordialmente a la boda de la Princesa Mi Amore Cadenza y... ¡Ah! ¿Mi hermano? Mi Little Pony 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 Me preguntaba qué era la amistad Mi Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque el Small Pony Siempre habrá una gran amistad Mi Little Pony La magia de la amistad Una boda en Canterloch, primera parte ¿Tu hermano se va a casar? ¡Muchas felicidades, Twilight! ¡Qué buenas noticias! Sí. Excelentes noticias que acabo de recibir en una invitación de boda. No de mi hermano, sino de un pedazo de papel. Muchas gracias, Shining Armor. ¿De verdad no pudo decírmelo personalmente? Hola, Twilight. Creí que debía saber que tomé una gran decisión que lo cambia todo. Ah, no importa. Ya te enterarás cuando te llegue la invitación. ¡Princesa, mi amor y cadenza! ¡¿Quién casco se cesa?! Oh, Twilight, ¿te sientes bien? Lo siento. Es solo que Shining Armor y yo siempre hemos sido muy unidos. Es mi HMM-APS. ¿Hermano Mayor mejor amigo para siempre? ¡Ah! Antes de venir aquí y aprender la importancia de la amistad, mi hermano era el único pony que había aceptado como amigo. Cuando era una potranca, a veces yo pensaba que hacer amigos no era algo para mí. Leer era esencial, no sabía que iba a necesitar a otros ponis para ser tan feliz. Pero alguien si me importaba, sabía que iba a estar para mí. Mi hermano, mi amigo siempre. Nos gustaba jugar, juntos era diferente. Él me enseñaba al jugar, mi amigo siempre. Nunca supimos que esperar, juntos era diferente. Nunca supimos que esperar, juntos era diferente. Sus sueños con el compartir, lo extraño más de lo que creí, es así. Tu hermano, tu amigo siempre. Les gustaba jugar, juntos era diferente. Y aunque lejos viva él, quiero que aquí esté. Mi mejor amigo, por siempre. Por siempre. Como una de tus APPS. Amigas pony para siempre. Quiero decirte que tu hermano me parece que es un gran chico. Sí, es muy especial. Porque no dejan que cualquier pony sea capitán de la Guardia Real. A ver si te entendí. Vamos a ayudar en la boda no solo de una princesa, ¡también de un capitán de la Guardia Real! Supongo que sí. ¡Pase! ¡Muy bien! ¡Está en cargo de excepción! Una reinflosión sónica en una boda, ¡podrían decir la mejor boda en la historia! ¡La mejor boda en la historia! Así que todas ayudarán en la gran boda. Pero yo organizaré la despedida de soltero. Solo tengo una pregunta. ¿Qué es una despedida? ¡Qué gracioso Spike! ¿Cómo se te ocurre? ¿Y esa cara, dulzura? Estoy pensando en Shining Armor. Desde que me mudé a Ponyville nos hemos visto cada vez menos. Y ahora que formará una nueva familia con esa princesa mi amorca, como se llame, tal vez jamás nos veamos. Calma, Twilight. Eres su hermana. Él siempre tendrá tiempo para ti. No pareció tener tiempo para decirme que se iba a casar. ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Wow! ¿Por qué tantos guardias? Apuesto a que solo están tomando las precauciones necesarias. Las bodas reales atraen a ponis extraños. Ahora avancemos. Tenemos trabajo que hacer. Y tú tienes un hermano mayor que felicitar. Sí, felicitar. Y luego le voy a dar mi opinión. Tengo algo que decirte, amigo. ¡Twiley! Ah, te extrañé, hermana. ¿Qué tal el viaje en tren? Es... ¿Cómo te atreviste a no decirme en persona que te ibas a casar? Soy tu hermana por todos los ponis. Eso no fue mi culpa. La princesa Celeste ha solicitado un gran aumento en la seguridad. ¿No viste a los guardias en la estación de tren? Sí. Hay una gran boda pronto. Tal vez ya escuchaste algo. No tiene nada que ver con la boda. Han hecho una amenaza contra Canterlot. No sabemos quién sea el responsable, pero la princesa Celeste me pidió que ayudara a aportar protección adicional. Esto lo tienes que ver, hermana. La carga de mantener a Canterlot a salvo es totalmente mi responsabilidad. Estar concentrado en la ardua tarea es mi única prioridad. Bueno, bueno, entiendo. Tienes una labor muy importante protegiendo a Canterlot con un escudo de fuerza que solo tú puedes conjurar. Pero aún así, ¿cómo es que no me contaste sobre algo tan importante como tu boda? ¿Ya no soy tan importante para ti? Oye, eres mi hermana menor. Claro que eres importante para mí. Pero yo entendería si... si no quisieras ser mi madrina ahora. ¿Quieres que yo sea tu madrina? Pues... sí. Sería un honor. Pero aún estoy molesta de que te cases con una pony que no conozco. ¿Cuándo conociste a esa princesa mi amorecadensa? Twily, la princesa mi amorecadensa es Cadence, tu antigua niñera. ¿Cadence? ¿La Cadence que yo conozco? ¿O sea, la mejor niñera en toda la historia de las niñeras? Tú dímelo. Ella era tu niñera. ¡Qué emoción, qué emoción! Cadence es simplemente la pony más sorprendente. Es hermosa, es cariñosa, es amable. Soy muy afortunada de tenerte como niñera. Yo soy la afortunada, Twilight. Eres una princesa. Yo solo soy un unicornio. Tú eres todo menos una unicornio ordinaria. Rayos de sol al despertar, choca los cascos y luego a saludar. Voy a ir por un corte de melena y se acabó. Claro que no irá. Ya pagué tres este mes. Por favor, ya lo habíamos discutido. No quiero volver a hablar de este tema nunca. Iré al salón de belleza y fin de la discusión. Ay, cariño, cómo te quiero. ¿Cuántos unicornios pueden esparcir amor a donde quiera que van? Yo solo sé de una. Y tú te vas a casar con ella. Te vas a casar con Cadence, te vas a casar con Cadence. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Cadence, rayos de sol al despertar, choca los cascos y luego a saludar. ¿Qué estás haciendo? Cadence, soy yo, Twilight. Ajá. Ya tengo que volver a mi estación, pero Cadence se reportará con ustedes para ver cómo va todo. Creo que hablo por ambos cuando digo que no podríamos estar más emocionados de tenerte aquí, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, las dejaremos comenzar. Pastel, listo. Escultura de hielo, lista. Los mejores postres que hayan probado. Listo. Yo acepto. ¿Y tú? Acepto. Hola, princesa. Por favor, llámenme Princesa Mi Amore Cadenza. Hola, Princesa Mi Amore Cadenza. ¿Acaso vino a ver el menú para el gran día? Así es. Ah, delicioso. Realmente me encantan. ¿Qué caray? Tome estos para llevar. Ya sé cómo son las novias. Tan ocupadas que siempre se olvidan de comer. ¿Viste lo que ella...? Ay, debiste ver cómo actuó allá. No sé cuándo cambió, pero ha cambiado. Por favor, llámame Princesa Mi Amore Cadenza. ¿Escucha que alguien dijo mi nombre? ¡Alteza! Déjeme comenzar diciendo que es un honor participar en tan importante ocasión. Ajá. ¿Mi vestido está listo? Oh, sí, claro. He estado trabajando en él desde que me dieron la tarea. Y creo que estará feliz con el brillante resultado. Yo esperaba algo con más gemas y una cola más larga. Ah, sí. Desde luego. Y estos deben ser de diferente color. Creo que son adorables. Yo también. Me encantan. Hazlos de diferente color. ¡Ay! Es un hombre debería ser princesa exigente. Bien, déjame ver. ¿Ya repasamos los juegos? ¡Los bailes! ¡Los bailes! Creo que esta recepción será perfecta, ¿no cree? ¡Perfecta! Si celebráramos un cumpleaños de alguien que cumple seis años. ¡Gracias! Descansa, hermana. Haré guardia de noche. Apuesto a que sé lo que todas piensan. ¡Cadence es realmente la peor prometida en la historia! ¿Quién? ¿Yo? Spike, eso va en el pastel. Twilight, no sé de qué estás hablando. ¡Cadence es una verdadera joya! Rarity, fue muy exigente. ¡Claro que lo fue! ¿Por qué no habría de esperar lo mejor el día de su boda? Applejack, ¿sabías que después de que dijo lo mucho, que le encantaron tus aperitivos, los echó a la basura? Tal vez solo intentaba no herir mis sentimientos. No, solo estaba siendo falsa y totalmente deshonesta. Ella le alzó la voz a una de mis aves durante el ensayo. ¿Lo ven? ¡Grosera! Pero sí estaba muy desafinado. Pinkie Pie, ¿notaste cómo te trató Cadence? Olvídalo. Rainbow Dash, tú me apoyas, ¿verdad? Lo siento, Twy. Estaba ocupada preparando la re-implosión sónica y no puse atención a la mala actitud de la novia. La princesa se va a casar. Apuesto que cualquier comportamiento negativo que pueda estar mostrando es resultado de los nervios. Y eso es por ser una horrible pony que no merece conocer a Shining Armor y mucho menos casarse con él. ¿No crees que solo estás siendo un poco posesiva con tu hermano? No estoy siendo posesiva. Y no me estoy desquitando contra Cadence. Ustedes están demasiado inmersas planeando la boda para notar que tal vez ni siquiera debería haber una boda. ¡Twiley! Tu hermano mayor se ve bastante bien, ¿no lo crees? ¿Todo está bien? Tenemos que hablar. Creo que cometes un gran... Ah, hola, cariño. Es una experta en espiar a los demás. ¿Puedo hablar contigo un momento, cariño? Mejor veré qué se le ofrece. Escucha, tenemos que hablar pero sin tu hermana. Mi amor, te estoy escuchando. Acaba de llegar. Solo escúchame bien. Te estoy escuchando. Sí te escucho. Dije claramente que no quería que usaras eso. Esto era de mi tío favorito. ¿Y? Que creo que debería usarlo. ¿Estás en desacuerdo conmigo? Supongo que así es. Ay, cariño. ¿Tienes otra de tus jaquecas? ¿Te sientes mejor? Sí. No es solo desagradable y grosera. ¡Es realmente mala! ¡Twilight! Déjala ir. Ah, parecía que había algo más que quería decirme. ¿Quién onda ahí? Quédate adentro, Twilight Sparkle. ¡Shining Armor está en problemas! ¡Tienen que ayudar! ¡Ay, qué cosas! Quedaron perfectos los vestidos. ¿Qué es tan...? ¿Puedes creerlo? Vamos a ser las nuevas damas de honor de la princesa Mi Amor y Cadeza. ¿Nuevas damas de honor? ¿Qué pasó con sus antiguas damas de honor? No nos dijo. Pero sí dijo que realmente le encantaría que las reemplazáramos. Al darse cuenta que trabajamos muy duro. ¿Y tú qué dudabas de ella? Te dije que era toda una joya. ¿Segura que debería usar esto? ¡Ay! No parece tan aerodinámico. Veré qué puedo hacer. ¡Ay, son muy grandes! ¡Ya lo creo! ¡Esto es realmente increíble! Parece que realmente estoy sola. Perfecto, chicas. No se apresuren. Luego, claro, Kaden se entrará. Yo diré unas palabras y luego comenzarán con los votos. Shining Arbor, el anillo te lo dará tu madrina. ¿Y tú? ¡Acepto! Oigan, ¿alguna pony ha visto a Twilight? ¡Aquí estoy! ¡No voy a pararme junto a ella! ¡Ni tú deberías! Lo siento, no... No sé por qué está actuando así. Tal vez deberíamos ignorarla. ¡Tienes que escucharme! ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? ¡Estoy bien! ¿Estás segura, Twilight? ¡Tengo algo que decir! ¡Ella es malvada! ¡Ay! ¡Eso no puede ser! ¡Se ve tan buena persona! Ha sido terrible con mi hermano. Obviamente, les hizo algo a sus damas de honor. Y por si no fuera suficiente, la vi lanzarle un hechizo a mi hermano que le puso los ojos así. ¿Por qué estás haciéndome esto? ¿Por qué eres malvada? ¡Malvada! ¡Y si no te detengo, arruinarás la vida de mi hermano! ¿Quieres saber por qué mis ojos hicieron...? Porque desde que empecé a tener que ejecutar mi hechizo de protección, he tenido migrañas terribles. Cadence no ha estado lanzándome hechizos. Ha usado su magia... para curarme. Y decidió reemplazar a sus damas de honor porque descubrió que la única razón por la que querían estar en la boda era para conocer a la nobleza de Canterroth. Y si no se ha comportado de lo mejor con tus amigas, es porque como yo he estado ocupado, ella ha tomado decisiones de la boda. Yo solo estaba tratando de... Está estresada porque es muy importante para ella que nuestro gran día sea perfecto. Algo que obviamente no era tan importante para ti. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a consolar a mi novia. ¡Y olvídate de ser mi madrina! De hecho, si fuera tú, no me presentaría en la boda. Vamos, chicas. Veamos cómo está la princesa. Yo estaba... Tienes mucho en qué pensar. Tal vez estaba siendo sobreprotectora. Creí ganar una hermana. Y en vez de eso, perdí a un hermano. Mi hermano era mi amigo de pequeños. Y ahora ya nada juntos hacemos. Lo lamento. ¡Claro que lo harás! ¡Claro que lo harás! ¡Claro que lo harás! ¡Claro que lo harás! ¡Mi Little Pony! ¡Yo te extrañé, hermana! ¿Cómo te atreviste a no decirme en persona que te ibas a casar? Han hecho una amenaza contra Canterroth. La Princesa Celestia me pidió que ayudara a aportar protección adicional. Aún estoy molesta de que te cases con una pony que no conozco. La Princesa Mi Amore Cadenza es Cadence. Cadence es simplemente la pony más sorprendente. Espero no estar interrumpiendo nada importante. ¡Cadence! ¡Soy yo, Twilight! Y creo que debería usarlo. ¿Estás en desacuerdo conmigo? ¡Ella es malvada! La vi lanzarle un hechizo a mi hermano que le puso los ojos así. Cadence no ha estado lanzándome hechizos. Ha estado usando su magia para curarme. Si fuera tú, no me presentaría en la boda. Perdí un hermano. Lo lamento. ¡Claro que lo hará! Mi Baby Mi Little Pony, por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Una Buda en Canterlot, segunda parte. ¿Dónde estoy? En las cuevas debajo de Canterlot. ¿Alguna vez hogar de unicornios codiciosos que querían las gemas que se encontraban ahí? Y ahora, tu prisión. ¡Auxilio, auxilio! No tiene caso. Nadie puede oírte. Y nadie pensará nunca en buscarte tampoco. Todos han olvidado que estas cuevas existen. Por eso es que son el lugar ideal para mantener a todo aquel que quiera interferir con mis planes. ¿Planes? ¿Cuáles planes? Los planes que tengo para tu hermano, claro. ¡No te atrevas a hacerle nada a mi hermano! ¡Eres un monstruo! La única forma de detenerme es atraparme. ¡Por aquí! ¡No! ¡Por aquí! ¡No! ¡Espera! Por favor, no me hagas daño. ¡Twilight soy yo! ¡Por favor, tienes que creerme! ¡Me han apresado como a ti! ¡La Cadence que te trajo aquí es una impostora! ¡Buena historia! Rayos de sol al despertar, choca los cascos y luego a saludar. ¿Te acuerdas de mí? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¿Cómo iba a olvidar a la pequeña que más me gustaba cuidar? ¡Claro que no esté completo! ¡Pst! ¡Hay que salir de aquí! ¡Debemos detenerla! Este día va a ser perfecto Desde pequeña yo esperé verlo llegar Cada pony va a voltear Y mi atuendo va a mirar Lo que ignoran es que los volví a engañar Este día va a ser perfecto Desde pequeña esperé verlo llegar Pero en vez de celebrar con mis amigos Las campanas para mí no sonarán ya nunca más No me preocuparé otra vez por un atuendo y un pastel Pues yo en los votos mentiré En cualquier lugar del mundo quiero que ya estemos juntos Confieso que no me importa, no Yo no lo puedo amar En mi alma no hay lugar Pero mío él siempre será Debo encontrar la forma de poder de aquí escapar Fe y esperanza ya no hay más Tengo miedo de perderlo y que ya logre hacerlo Que no lo cuide ni lo quiera amar Yo lo amo sin dudar Y pienso en él no hay más Mi caballero pronto voy a llegar El día esperado de hoy llegar Para ser la novia ideal Una boda sí habrá Pero todo esto no es real Shining Armor será Mío, solo mío Honorables damas y caballos Hoy nos hemos reunido aquí Para presenciar la unión de la princesa Mi amor y cadenza Seedra Shining Armor Jamás lo salvaremos Lo haremos Solo hay que encontrar Allá No irán a ninguna parte Princesa Kaden Seedra Shining Armor Es para mí un placer declararlos ¡Alto! ¿Por qué tiene que ser tan posesiva con su hermano? ¿Por qué tiene que arruinar mi día especial? ¿Por qué? Este no es tu día especial Es el mío ¿Qué? ¿Pero cómo escaparon de mis damas de honor? ¡Yo lo quiero! ¡Qué ingeniosas! Pero igual ya es tarde No lo entiendo ¿Cómo puede haber dos iguales? Ella es una simuladora Toma la forma de la pony que amas Y obtiene poder alimentándose de tu amor por ella Tienes razón, princesa Y como reina de los simuladores De mí depende encontrar alimento para mis súbditos Ecuestria tiene más amor que cualquier lugar que haya encontrado Mis compañeros podrán devorar tanto de él Que obtendremos más poder del que jamás soñamos Jamás tendrán la oportunidad El hechizo de protección de Shining Armor evitará que lleguen hasta nosotros Eso lo dudo ¿No es verdad, cariño? No querrás volver a la cueva ¿O sí? Desde que tomé tu lugar Me he alimentado del amor de Shining Armor por ti Cada vez se hace más débil al igual que su hechizo En este momento mi gente lo está despedazando Tal vez no sea mi esposo Pero está bajo mi control total ahora Y, lamento decirlo Incapaz de realizar sus labores como capitán de la Guardia Real No, mi Shining Armor Pronto mi ejército de simuladores entrará aquí Primero tomaremos Canterlot Y luego toda ecuestria No No lo harán Tal vez impediste que Shining Armor ejecutara su hechizo Pero ahora que tontamente has revelado tu verdadera identidad Yo puedo proteger a mis súbditos de ti ¡Princesa Celestia! ¡Princesa Celestia! ¡Princesa Celestia! ¡Oh! El amor de Shining Armor por ti es aún más fuerte de lo que creí Consumirlo me ha hecho aún más poderosa que Celestia Los elementos de la armonía deben llegar a ellos Y usar su poder para vencer a la reina ¡Rindy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pueden correr! ¡Pero no pueden ocultarse! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Parece que tendremos que hacerlo a la mala! ¡Cuántas! ¿Son simuladores recuerdan? ¿Son simuladores recuerdan? No dejen que las distraigan Debemos llegar a los elementos de la armonía ¡Son nuestra esperanza! Ok, esto te está poniendo raro ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Imitame! ¡Imitame! ¡He visto mejores! ¡Gracias! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Twilight y sus amigas van a... ¿Qué decías? ¿Se dan cuenta de que la recepción fue cancelada, verdad? ¡Adelante! ¡Aliméntense! En realidad es curioso. Twilight sospechó de mí todo el tiempo. Lástima que las demás estaban demasiado inmersas planeando la boda para darse cuenta de que sus sospechas eran ciertas. Lo siento, Twilight. Debimos escucharte. No es su culpa. ¡Ella engañó a todos los ponis! Sí lo hice, ¿verdad? Este día fue perfecto. Desde pequeña yo esperé verlo llegar. A los ponis controlaré. Otro yegua yo lo haré. ¿Quién dice que no puedo eso lograr? ¡Rápido! ¡Ve a él! ¡Todavía puedes! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Ya se terminó la boda? ¡Todo ha terminado! ¡Tu hechizo! ¡Lanza tu hechizo! ¿De qué servirá eso? ¡Mis simuladores ya están corriendo al libre! ¡No! Mi poder se volvió inútil ahora. No tengo fuerza para repelerlos. Mi amor te dará fuerza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué adorable, pero absolutamente ridículo sentimiento! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero de verdad, hermano, entiendo por qué la reina de los simuladores quería estar contigo, pero ¿cómo hiciste que alguien tan asombrosa como Caden se casara contigo? Le dije que no solo obtendría un esposo, sino también una muy buena hermana como tú. ¡Suscríbete al canal! La unión de la princesa Cadence y Shining Armor. La fuerza de su compromiso es clara, el poder de su amor, innegable. ¿Nos das los anillos, por favor? Ahora los declaro marido y yegua. Esta es tu victoria tanto como de ellos. Persististe aún ante la duda y tus acciones hicieron posible traer a la verdadera princesa Cadence de vuelta a nosotros. Aprender a confiar en tus instintos es una valiosa lección. Rainbow Dash es tu entrada. ¡La mejor boda en la historia! ¡Hola, queridas ponis! ¿Me perdí de algo? ¡Que comience esta fiesta ahora! Nació el amor, los novios al fin se unieron y unos son, juntos están. ¡Ya nació el amor, ya nació el amor, empieza una vida espacial y para vos! Twilight, nada de esto habría sido posible sin ti, hermanita. Te quiero, Twily. Y yo a ti, amigo para siempre. ¿Lista, amor? ¡Oh, casi lo olvido! ¡Es mío! ¡Oh! Es así que fue una gran boda. ¿Ah, sí? Ya verán lo que tengo planeado para la despedida de soltero. ¡Muajajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! A las marcas de los corazones es solo una vez al año después de todo Yo digo que le pongamos más listón Mm-hmm, sí Y solo un poco más de encaje ¡Unas pocas huellas más! ¡Brillo! Definitivamente le iría bien un poco más de brillo Y esto le enseñará a la señorita Cheryli cuánto la queremos Solo hay que llevarlo a la fiesta de los corazones de la escuela Necesitaremos un sobre más grande Mi Little Pony, siempre habrá una gran amistad El Día de los Corazones y los Cascos ¡De su vida! Muchas gracias, niñas. ¡Me encanta! Lo digo en serio. Apuesto a que no es nada comparado con los regalos que debió recibir de su Pony Especial. Ah, no tengo ningún Pony Especial por el momento. ¿En serio? ¿Cómo una Pony tan increíble como usted no tiene un Pony Especial en el Día de los Corazones? Está bien, Sweetie Belle. Tengo muchos buenos amigos y maravillosos estudiantes que me quieren mucho. Voy a tener un Día de los Corazones realmente fantástico. ¡Muy bien, ponies! ¿Quién dijo yo para ponerle el corazón al Pony? ¡Qué hermoso! ¡Yo quiero ponerlo! ¡Yo quiero pasar! Si alguna Pony merece un Pony muy especial, es ella. ¿Te sientes bien? Estoy más que bien. Se me acaba de ocurrir la mejor idea del mundo. Le encontraremos un Pony muy especial a la señorita Cherry Lee. Sí, es la mejor idea del mundo. ¡Se los dije! ¿Y qué estamos esperando? El Día de los Corazones ya casi termina. Hay que salir a buscarle un Pony muy especial para Cherry Lee ahora. ¡Sí! ¡A trabajar! ¡Cherlo! Y no puede ser cualquier Pony. Ella es de las mejores yeguas de Ponyville. Merece tener uno de los mejores corceles como su Pony especial. Cherry Lee es excepcional, la maestra que todos quieren. Al mejor Pony hay que encontrar, quien haga latir su corazón. Muy joven, muy joven, muy grande está. Se ve tan bien que se va a resfriar. Él es muy tonto, presume de más. Y que lo digas. Con él no hay nada malo, le va a gustar. Su novia también lo cree. ¿Qué tal este extravagante? Puede ser, pero es salpicante. Muy bajo. Muy alto. Muy limpio. Muy apestoso. Tiene obsesión con la jalea. Esto es tan increíble. No hay uno que esté disponible. Aunque busquemos, nadie habrá, no existirá la cita ideal. No hay que rendirlos a buscar. ¿Harás algo especial para el Día de los Corazones? Ya, dilo, dilo, di que... Lo hicimos, lo encontramos, ya. El que va a regalarle flores. Un momento, a ver si entendí. ¿Están hablando de mi hermano? Sweetie Belle tiene razón. Big Mac es la pareja perfecta para la señorita Cherry Lee. Es muy amable. Súper trabajador. Pero también es muy tímido. Jamás le pedirá a la señorita Cherry Lee que sea su pony especial. Tal vez no haga falta. Si podemos juntar a Big Mac y a la señorita Cherry Lee en una cita muy romántica, apuesta que ella se lo pedirá. A mí me parece un buen plan. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a salir a crear una cita realmente perfecta. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Flores! ¡No olviden las flores! ¡Ups! Yo me encargo. ¡Oigan, ahí vienen! ¡Esto será perfecto! La señorita Cherry Lee tendrá el mejor Día de los Corazones de su vida. Y estará con su nuevo pony especial. ¡Hola, niñas! ¡Hola, señorita Cherry Lee! ¿Así que necesitan ayuda para identificar un árbol que está aquí cerca del kiosco? ¡Ese es un manzano! ¿Lo es? ¡Lo siento, Big! Ya arreglamos el kiosco nosotras mismas. ¿Ves? Ya que están aquí, ¿por qué no comen algo en este romántico Día de Campo? ¡Ay, no! Parece que solo hay espacio para dos. Entonces supongo que nosotras nos iremos. ¿Creen que esto funcione? Claro que funcionará. Son perfectos el uno para el otro. ¡Qué hermoso día tenemos! ¿Sí? ¿Algún plan para esta noche? No. Ay, por favor, señorita Cherryly, pídale que sea su poni especial. ¡Oigan, qué emoción! ¿Big Mac? Sí. Tienes algo entre los dientes. ¡Oigan, ya! Bueno, esto fue... extraño. ¿Sí? Ya tengo que irme. Pero siempre es bueno encontrarse un buen amigo. ¿Sí? ¿Creen que no fue lo suficientemente romántico? Tal vez fue demasiado romántico. Como sea, fracasamos. Debe haber algo más que podamos... ¡Qué pena! Ni siquiera las alcancé a ver. Lo siento muchísimo. Ah, descuida, Twilight. Fue un accidente. He estado leyendo el libro más fascinante sobre el Día de los Corazones y los Cascos. ¿Sabían que esta festividad inició por una poción de amor? Dijiste... ¿Una poción de amor? Así es. Incluso tiene la receta. Supongo que no podrías prestarnos ese libro por un rato. ¿O sí? Claro que sí. Tengo otro libro aquí que creo que les... Tome un poco de nube. El brillo de un arco iris. Mezcle con una pluma de Pegasus. ¡Oye! Rápido, no lento. Sírvalo a los ponis que estén desprevenidos. Me siento mal por engañar a mi hermano y a la señorita Cherry Lee. ¿Cuál es el problema? Todas decimos que los dos son perfectos uno para el otro. ¡Sí! Necesitan un pequeño empujón. ¿Y qué podría ser los más felices que estar juntos, cierto? ¡Cierto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí vienen! ¡Hola, señorita Cherry Lee! ¡Hola otra vez, niñas! ¡Hola, Big Mac! Las tres quieren decirnos por qué era tan importante que las viéramos aquí. ¡Ponche! ¿Disculpa? ¡Ponche! Hicimos ponche. Íbamos a poner un puesto para tratar de venderlo, pero... Necesitamos que alguien lo pruebe primero. ¿Sí? Creemos que los dos son perfectos juntos. Para probarlo. ¡Juntos! Así que... Los dejaremos solos. ¡Juntos! Para probarlo. Lamento mucho esto, Big. Les mencioné a las niñas que no tengo a un pony especial. Y me parece que nos están poniendo en estas situaciones incómodas porque decidieron que deberías ser tú. Supongo que hay que seguirles la corriente por un momento. Ese ponche se ve delicioso. ¿Sí? Creo que van a tomarlo. Por los buenos amigos. ¡Lo están tomando! ¡Lo están tomando! ¡Lo están tomando! ¡Lo están tomando! ¡Lo están tomando con otros ojos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están a punto de llevarse una gran sorpresa! ¿Big Mac? ¿Sí? ¿Te gustaría ser mi pony especial? ¿Sí? ¡Sí! ¡Son novios! ¡Se gustan! ¡Son novios! Él es mi pony especial. Ah, sí. Es mi maravilloso, dulce y tierno pony hermoso. Tú eres mi maravillosa, dulce y tierna pony hermosa. ¿Escucharon lo que dijo? Tú eres mi encantador y adorable conejito bello. Tú eres mi corazonchito y adorado bebito lindo. ¿Big Mac? Oye. Hola. ¿Qué está sucediendo? Señorita Cherry Lee, ¿se siente bien? Tengo un pony muy especial. Un osito de azúcar tierno y adorable conejito. Tal vez les dimos un empujón muy grande. Tú eres mi abrazable y adorable pastelito de calabaza. ¿Tú crees? ¿Qué hemos hecho? Mi hermano está actuando como un bobo de primera. Tal vez le pusimos demasiado arcoiris. O tal vez nos faltó nube. O tal vez... Oh-oh. ¿A qué te refieres con oh-oh? Tal vez no les dimos a Big Mac y a la señorita Cherry Lee una poción de amor. Tal vez les dimos veneno... de amor. ¿Qué? Al parecer, hace mucho tiempo un príncipe preparó esta receta y se la dio a la princesa que le gustaba. Pretendía que fuera una poción de amor, pero las cosas no salieron muy bien. ¿Qué tan no tan bien salieron las cosas? Pues... Aquí dice algo sobre un dragón. El colapso del reino. Caos reinante. Bueno, parece que todo fue porque el príncipe y la princesa estaban tan inmersos en los ojos del otro que no pudieron desempeñar sus deberes reales. ¡Bien! No solo convertimos a Big Mac y a Cherry Lee en dos insensatos y cursis papanatas. Tal vez pusimos a todo Ponyville en peligro. Calma, Apple Bloom. La señorita Cherry Lee y Big Mac no tienen ningún deber real. Pero aún así tienen responsabilidades. Y si no lo arreglamos... Ay, la señorita Cherry Lee no podrá dar clases. Big Mac no podrá cosechar manzanas. Y en poco tiempo... Ponyville estará invadido de ponis sin educación y hambrientos de manzanas. Ay, será un caos, será un caos. Hay un antídoto. ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¿No viste cómo entré en pánico? Si podemos evitar que la señorita Cherry Lee y Big Mac se vean a los ojos durante toda una hora, el hechizo de amor se romperá. ¿Solo una hora? ¡Ja! Podemos lograr eso en un segundo. Tú toma el primer surbo, cosito linda. No, tú tómalo, algodonchito. No, tú, pequeñito. No, tú, pastelito. Me gusta el romance, pero eso lleva así horas. ¿Qué les pasó a esos dos? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién sabe? Bueno, esos tórtolos tal vez planeen una boda pronto. Usaríamos el servicio de banquetes. ¿Una boda? ¡Eso es! Creo que ellos deberían casarse. ¿Cómo los vamos a separar si ya los unimos? No se van a casar realmente. Solo se van a preparar para casarse. ¡Ay, no! Tú, bellocito de felpa. No, tú, mi bella conejita hermosa. Hola, señorita Cherry Lee. ¿Cómo está? Yo tengo un pony muy especial. Yo tengo una pony muy especial. Sí, lo sabemos. Vaya, ustedes dos están tan enamorados que en muy poco tiempo van a estar casados. ¿Casados? Así es, casados. ¡Casados! Claro, si van a casarse, debes elegir un hermoso diamante para tu... pastelito tierno y adorable. ¡Diamante! ¡Muñeco! ¿No cree que debería comenzar a buscar su vestido de novia? Debe lucir increíble para su... conejito hermoso y adorable. ¡Vestido! Solo hay que mantenerlos separados. Yo ocuparé a la señorita Cherry Lee. Ustedes háganlo con Big Mac. No hay problema. Nos vemos de vuelta en la Casa Club en una hora cuando esto acabe. Este se ve lindo. Será mejor que se lo pruebe. cifra para su votación. ¡Vacen en una hora cuando va a estar peor! ¡Vacen en una hora cuando va! ¡Vacen en una hora cuando va! Donde está de la casa, creo que ahora ya puede ser. ¡Vacen en la casa! menos brillante la señorita cherry lee merece lo mejor cuánto tiempo falta se me acaban las ideas para rechazar los diamantes faltan veinticinco minutos donde está mi hermano hizo su compra y salió por atrás dijo algo sobre tener que ver a su muy bien veré qué puede hacer para detenerlo tuve a la boutique carrusel a decirle a su irebel que pasa dónde está apple bloom dónde está big mac viene en camino debo mantenerlo fuera de la boutique ah 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 cuidado llegará a ella es muy fuerte ah suéltalo ah ah cosita de perpa ah Me alegra que encontrarás esas palas. Un minuto más y el hechizo se romperá. ¡Osita de Felpa! ¡Algoboncito! ¡Osita de Felpa! ¡Sian normales, por favor! ¡Sian normales! ¿Traigo puesto un velo de novia? ¿Chip? ¿Estás en un colchón de plumas en un hoyo? ¿Chip? ¡Niñas! ¿Me pueden explicar por qué parece que me voy a cazar en el fondo de un pozo? Tal vez les dimos solo un poquitito de poción de amor. Que tal vez resultó ser un veneno de amor. Y que tal vez hizo que se volvieran un poquitito locos. Pero solo lo hicimos porque creímos que usted y Big Mac serían muy felices si fueran su Pony Especial Mutuo el Día de los Corazones. Nuestros corazones estaban en el lugar correcto. Gracias por preocuparse por nosotros y porque seamos felices, pero... Aunque nuestras intenciones fueron buenas, jamás debimos entrometernos en su relación. Ningún Pony puede forzar a dos Ponys a estar juntos. Depende de cada Pony elegir a ese Pony Especial por su cuenta. ¡Lo sentimos! Y podrán pensar en cuánto lo sienten mientras estén haciendo todas las labores de Big Mac en Sweet Apple Acres. ¿Eso te parece que es un castigo justo? Sí. Hola, señorita Cherry Lee. ¿Qué está haciendo aquí? Ya que las tres están haciendo sus labores, Big y yo decidimos hacer un día de campo en el kiosco. ¿Listo, osito de azúcar? Sí, calabacita. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Aquí? ¿Yo me voy a quedar aquí? Twilight Sparkle dijo que vendrías a Canterlot de visita, y me preguntó si podría alojarte. Te lo agradezco mucho, princesa. Es un placer para mí. No, en serio, esto es muy lindo de tu parte. No es nada, en serio. Ay, pero si es algo, es todo. Es que no sé qué más decir que... Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Es un placer. Gracias. Es su equipaje, Mademoiselle. Te dejo para que te instales. Alteza. Que lo disfrutes. Gracias. ¿Dónde quiere que ponga esto? Así déjalo. My little pony, my little pony. My little pony. Me preguntaba qué era la amistad. My little pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel. De gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún mejor. Porque es my little pony. Y vos siempre habrá una gran amistad. My little pony. La magia de la amistad. Opal. ¿Sabes lo que me encanta de Canterlot? ¡Ay! ¡Todo me encanta! Pude haber nacido en Ponyville, pero yo soy de Canterlot de corazón. La crema innata. Ya sé que vinimos a recoger unas telas para el taller, pero Twilight fue un encanto al conseguirme esta suite en el castillo. Debo hacer algo para expresarle mi gratitud. Un atuendo para su fiesta de cumpleaños a este fin. ¡Perfecto! ¿No te encanta este lugar, Opalescence? Por favor, disculpa nuestra interrupción. Soy Jet Set y ella es mi esposa, Upper Crossed. Te vimos desde la otra acera y lo teníamos que averiguar. ¿Dónde conseguiste ese sombrero verdaderamente maravilloso? ¿Ah, esta antigüedad? Es solo algo que me... ¡Rarity! ¡Hola, Rarity! Soy yo, Hazy. ¿Me recuerdas? Nos conocimos en el otoño en el Festival del Asadón. ¡Ah! Sí, claro. ¿Cómo estás? Bien. Bastante bien. ¿Acaso tú eres de Ponyville? Pues sí, sí, pero... ¡Claro que sí! Es toda una elegante costurera y de las buenas. Tal vez ella hizo esta cosa enorme en su cabeza. Sabía que se veía un poco... Campirana. Te dije que no era algo que pudieras conseguir aquí en Canterlot, querida. Esa gente se veía amable. ¡Campirana! Eso no lo puedes conseguir aquí en Canterlot. ¡Yo les enseñaré algo digno de Canterlot! Debo comenzar de inmediato. Este nuevo diseño es muy ambicioso y ya le escribí a Twilight para avisarle que tendrá algo más que fabuloso para usarlo en su fiesta. ¡Ah! 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 ¡Pancy Pants! Yo digo que es una forma rara de hacer una presentación. ¡Qué pena! No sabe cuánto lo siento. No vi que estaba ahí. Traía demasiadas bolsas y estaba tratando de volver a mi suite en el castillo y... ¿Estás alojada en el castillo? Pues la princesa me invitó a quedarme en una de las suites. ¿Tú conoces a la princesa? ¡Mmm! Una pony con gustos costosos. Ya veo. ¡Ah! Es para el vestido que haré para una amiga. Su cumpleaños es en unos días. De nuevo lamento mucho haber chocado con usted. ¿Yo no? Tú, obviamente, eres una pony con la que vale la pena chocar. Escucha, tengo un palco VIP para el derby de los Wonderbolts esta tarde. ¿Serías tan amable de acompañarme con algunos amigos ahí? ¿Yo? Pues claro, querida. Pues yo... ¡Ay! No, sí. Nos va a encantar verte ahí. Rarity. Rarity. Pro, ver el derby desde un palco VIP es una oportunidad única en la vida. Contra, si voy al derby tendré menos tiempo de terminarlo de Twilight. Pro, Fancy Pants es el pony más importante de Canterlot. Su aprobación me ayudaría mucho estando aquí. Contra, la fiesta de Twilight no es tan sofisticada como el derby, pero eso no significa que no ponga empeño en su vestido de cumpleaños. Mis amigas apreciarán mi esfuerzo más que cualquier pony. Odiaría fallarles. Y no lo haré. Opal, iré al derby de los Wonderbolts como invitada de Fancy Pants. Perdón, disculpe, disculpe. Rarity, qué gusto me da verte. Qué bueno que llegaste. Amigos ponies, ella es Rarity. Se aloja en el castillo de Canterlot. Qué bueno que deberían de hacer más de aquí. ¡Damas y caballos! ¡Bienvenidos al derby de los Wonderbolts! Los competidores están tomando sus puestos en el arrancadero. La carrera comenzará en unos instantes. Apoyaré a Rapid Fire, claro. De seguro se llevará el premio a casa. ¡Ajá! Yo no creo que tenga oportunidad contra Fleetfoot. ¡Y Flipfoot gana por una nariz! ¡Bravo, Rarity! Dinos, ¿cómo sabías que Flipfoot saldría victoriosa? Mi amiga Rainbow Dash habla de ella todo el tiempo. Dice que lo que le falta de tamaño le sobra de velocidad. ¿Y quién es esa Rainbow Dash? Pues, es... Es la entrenadora de los... Los Wonderbolts, claro. Se aloja en el castillo de Canterlot y conoce a la Pegaso que entrena los Wonderbolts. Les dije a todos que era una pony importante. Tres hurras por Rarity, mi nueva invitada de fiestas favorita. ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! Y entonces dije, por favor, eso no es un sombrero, nena. Es un desastre natural que de alguna forma aterrizó sobre tu cabeza. ¡Oh, eres un agasajo, Rarity! ¡Un verdadero agasajo! ¡Debes asistir a la inauguración de mi galería de arte! ¡Oh, oh, oh! Me encantaría, pero... Y no hay que olvidar mi subasta de caridad mañana en la mañana. Eso suena maravilloso, pero... Y desde luego hay un lugar para ti en mi cena de mañana en la noche. Estoy halagada, en serio. Es solo que tengo un proyecto que realmente necesito comenzar y... ¡Oh, pero Rarity! Bien podría cerrar toda la galería si tú no puedes asistir. Y mi subasta es para la caridad, cariño. ¡Para la caridad! A mí mi cena será un desastre si tú no asistes. Pues, claro que estaré ahí. ¡Maravilloso! ¡Qué alivio! ¡Desastre evitado! Parece que pasaremos unos cuantos días más aquí, Opalescence. Resulta que chocar contra Fancy Pants es lo mejor que me ha pasado en la vida. Aunque terminar el vestido de Twilight a tiempo para su fiesta de cumpleaños aún es mi prioridad. Pero no puedo decepcionar a la élite de Canterlot rechazando sus invitaciones. ¿Estoy en lo correcto? Seré una chica genial y me admirarán La clase de poni que los ponis deben conocer ya Seré a quien vean pasar y van a voltear La clase de poni que los ponis deben conocer ya Seré la más popular, más popular que hay Y voy a estar, y voy a estar con la gran sociedad Soy la estrella más bella que hay en el show Soy la clase de poni que los ponis deben conocer ya Siempre que hablo llamo su atención Lo que buscan siempre es mi aprobación Con la crema y nata ahora yo ya estoy La clase de poni que a los ponis llegó En casa o la ópera en un chat de nice En la boca estoy, estoy de todo Canterlot Con la crema y nata ahora yo ya estoy Soy la clase de poni que a los ponis, que a los ponis llegó Yo soy la clase de poni, sí, la clase de poni Soy la clase de poni que a los ponis llegó Oh, espero no haber olvidado nada También yo Será mejor que nos vayamos Debo volver a Ponyville con tiempo para terminar el conjunto de Twilight ¿Para mí? Querida Rarity, se solicita tu presencia en la fiesta del Jardín de Canterlot Mañana por la tarde, saludos, Jet Set y Upper Crossed ¡Ah! La fiesta del Jardín de Canterlot Después de la gala del galope, ese es el principal evento en Canterlot ¡Ah! ¡Uy! Pero si voy, me perderé el cumpleaños de Twilight Pero si no voy, mi reputación en Canterlot Como una poni muy importante podría arruinarse ¡Jamás me invitarán a otro evento de la alta sociedad de nuevo! ¿Su cumpleaños? Poni muy importante Es demasiado importante Querida Twilight Temo que no podré llegar a tu fiesta de cumpleaños mañana ¿Por qué? Porque la pobre Opal está muy enferma Y ella no está en condiciones de hacer el largo viaje de vuelta a Ponyville Espero que lo comprendas Tu amiga Rarity Parece que no necesita que baje su equipaje No Pero necesitaría ayuda para desempacar ¿Qué opinas? ¿Demasiado? Tienes razón, muy poco Fiesta del Jardín ¡Allá voy! ¡Sorrega! Está despertando ¡Hola otra vez! ¿Qué están? ¿Cómo se...? ¿Por qué están? Escúchenla Está tan emocionada por vernos que no puede hablar Lo que quiero decir es ¿Qué hacen todas aquí? Cuando recibí tu carta diciendo que estabas varada en Canterlot Le pregunté a Pinky si no sería demasiado problema pasar mi fiesta de cumpleaños aquí Para que no tuvieras que perdértela Los globos son fáciles de empacar ¡Guau! ¿Me consigues una suite en el castillo de Canterlot y ahora esto? No sé qué decir Twilight ¿Qué tal si nos dices qué haces con ese atuendo elegante? ¿Esto? Pues yo... Siempre me pongo un poco elegante cuando... Opal se siente indispuesta Eso la anima ¡Ay, pobre Opal! ¿Dónde está la pequeña enferma? Ah, ah... Está... ¡Un momento! ¿Ah? Lamento mucho esto Está descansando en la cama Pobre bebé Se ve horrible ¿Ese es mi vestido? Sí Es muy simple Tan práctico Tan... ¡Mi estilo! ¡Es el vestido perfecto para mi fiesta de cumpleaños! ¡Me encanta! ¡Ah! No sabes qué contenta estoy de oírte decir eso Cuando le dije a la princesa que pasaría la fiesta a Canterlot Tuvo la amabilidad de ofrecernos el salón de baile de Canterlot ¿No te parece elegante? ¡Fancy fans! ¿Dónde? Ah, es decir ¿De dónde sacaron el tiempo para poner todos estos adornos? ¡Ah! ¡Ah, no salgo de casa sin mi cañón de fiestas! ¡Ah! Había pensado celebrar mi cumpleaños afuera Pero tienen otra fiesta en el área del castillo hoy ¡Hay que festejar! ¡Ah! ¡No salgo de casa sin mi cañón de fiesta! ¡Sí! ¡Ah! No veo por qué no puede hacer una aparición ¡Ya llegué! Querida, me da gusto que vinieras. ¡Rarity! ¡Qué feliz estoy de verte aquí! Por nada me habría perdido esto. Dime, ¿qué es esa esencia que te pusiste? Huele como... ¿es betón de pastel? Sí, siempre me pongo un poco de betón detrás de las orejas antes de salir. Después de todo, ¿a quién no le gusta el olor del betón de pastel? Al menos a mí sí. Bien, toda esta charla sobre pastel me ha dado hambre. Creo que iré a ver la variedad de los aperitivos. Si me disculpas... Debo decir que te ves como... En la cumbra de la moda. ¡Nadaderamente esto es muy amable de tu parte! Desde luego, no habría esperado menos que eso. Creo que dejé corriendo el agua en mi suite. Creo que tengo que ir a ver a Opal. ¿Es ella la princesa celestia? Tengo que ir al tocador de yeguas. ¿Alguien gusta más ponche? Yo tengo que ir a hacer la... Cosa del asunto. Ya saben. Ah, ¿y ese martillo de croquet? ¿Cuál martillo? Da, el que traes en la boca. ¡Oh! ¡Claro! Ese martillo de croquet. Yo... Bueno, la verdad es que... La verdad es que... ¿Estabas en esa otra fiesta en el jardín? Yo... Yo... ¡Sí! ¡Ay! Rarity, me sorprende de ti. Twilight, déjame explicarte. Yo... No me había dado cuenta de que eras una poni empresaria tan hábil. Debes entenderlo. ¡Yo! Todos esos ponis se ven muy elegantes. Y como la gran gala del galope es pronto, apuesto a que podrías hacer que algunos de ellos compren tu ropa. ¡Muy inteligente! ¿Qué? Oh, pues... ¡Sí! No quería que creyeran que estaba siendo grosera. Así que es exactamente la razón por la que no se los dije. La única razón de todas. ¡Ja, ja, ja! Ah, bueno. No tenías que hacer eso. Realmente deberías ir allá a convivir. Twilight, eres la mejor amiga que una poni podría pedir. No sé por qué llegué a creer que no lo entenderías. ¿Entender qué? Nada. ¡Las veré más tarde! ¡Oye, espera! Somos tus amigas. Apuesto a que no les importará que vayamos a la fiesta. Vamos, chicas. Que vean cómo festejamos al estilo Pony Beard. ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué no están haciendo algo de jardinería? Esta es una fiesta de jardín, ¿cierto? ¿Puedes creer lo que se puso esa poni? Es tan simple. ¡Ah, sí! Disculpa, ¿puedo preguntarte dónde conseguiste tu vestido? Pues sí, sí, sí puede. Una amiga de Pony Beard muy, muy cercana lo hizo para mí. Pony Beard, no me digas. Sí le digo. Su nombre es... ¡Fancy Pants! Ven conmigo. Quiero mostrarte una... una cosita que hay por allá, al otro lado del jardín. En un momento, querida. Esta adorable poni de Pony Beard estaba a punto de decirme quién hizo su encantador vestido. Ese vestido, ay, por favor, es solo un simple... ¡Ay, no seas tan modesta! Este vestido que hiciste es hermoso. Todos lo creemos. ¿Conoces a estas ponis? ¿Qué es eso? ¿De dónde salieron? Por Dios, mira nada más. ¡Ay, qué espanto! ¡Qué horror! Sí, sí las conozco. Tal vez no sean tan sofisticadas como ustedes, ponis de Canterlot. Pero son mis mejores amigas. Y ellas son, sin duda, las ponis más importantes que conozco. Ponis importantes esas, rufianes. No me hagas reír. A mí me parecen encantadoramente rústicas. Y creo que el vestido que hiciste para tu amiga es adorable. Me atrevo a decir que todas en Canterlot querrán uno. ¡Oh, yo quiero ordenar uno ahora! Deberías pedir dos. Ah, sí. Ahora, ¿qué te parece si me presentas a tus amigas? ¡Será un placer! Querida princesa Celestia, quería contarte sobre la importante lección que aprendí durante mi visita. Eso es algo que me gustaría oír. Aprendí que sin importar dónde vayas en la vida, jamás debes olvidar que eres el resultado de tu hogar y tus amigos. Y eso es algo para enorgullecerse siempre, pase lo que pase. Mmm, una lección muy valiosa de aprender. ¡Claro que lo es! Pero, ¿podría pedirles que nos apresuremos un poco? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Puedo ver que la gran gala del galope sea esta noche! Pinkie, por favor, deja de gritar. Intento concentrarme. Pinkie Pie, detente ahora mismo. Hay que prepararnos para la gala y no te pondré tu vestido si estás sudada. ¿Qué está haciendo Twilight? Tiene un sorprendente hechizo mágico que ha estado ensayando para la gala. ¿Dónde están las demás? Se hace tarde. Detén tus caballos, niña. Ya llegamos. Perfecto. Estoy lista. ¿Para qué? Muy bien, Spike. ¡Una manzana! ¿Cómo iremos, Pie? ¡Shh! ¡Miren! 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 ¡Una manzana! ¡Qué adorable! ¡Oh! ¡Gracias! Pero es solo el principio. Fluttershy, ¿trajiste a tus amigos? ¿Sí? ¿Estarán a salvo, Twilight? Te doy mi palabra. ¡Tarán! ¡Ah! ¡Es eso! Es una opción interesante. Lindo, ¿no? Y no se preocupen, serán ratones de nuevo a medianoche. ¡Opalescen, Snow! ¡Esperen! ¡Vuelvan! Esos caballos debían tirar de nuestro carruaje. Ahora, ¿cómo iremos a la gala? ¿Qué es lo que haremos ahora? Disculpen. ¿Les importaría tirar de nuestro carruaje para la gala? Ah, sí. Claro. No, claro. No, claro. My little pony. My little pony. Ah, ah, ah. My little pony. Me preguntaba qué era la amistad. My little pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras. Diversión. Es fuerte y fiel. De gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es Snow. My little pony. Por siempre habrá una gran amistad. My little pony. La magia de la amistad. Por favor, chicas. Déjenme entrar. Claro que sí, Spike. Claro que no. Nos estamos vistiendo. ¿Qué? Discúlpame, Ranity, pero normalmente no usamos ropa. Ay. Lo siento, Spike. Algunas sí tenemos estándares. No puedo creer que estaremos en Canterlot esta noche. Nuestro pueblo natal. Y la mejor parte es que todos conviviremos toda la noche. Eh, no lo sé, Spike. Eso lo veremos. Estaremos muy ocupadas. Ocupadas divirtiéndonos. Está bien. Descuida, Spike. Todos pasaremos algún tiempo juntas. Excelente. Porque planeé un recorrido por Canterlot. Debo mostrarle a Ranity las joyas de la corona y a Boyac el Manzano Dorado. Y a Pinky, mi panadería favorita. Pongámonos en marcha. ¡Hija! Disculpa. Eh, yo... Si no fueras amigo de nuestra vecina, Ranity... ¡Hm! ¡Guau! Todas se ven asombrosas No puedo creer que al fin estemos aquí Con todo lo que imaginamos La realidad de esta noche de seguro la hará una noche inolvidable En la gala En la gala En la gala, en el jardín A todos los voy a ver Serán siempre mis amigos en la gala Pajaritos e insectos Todos me van a querer Buenos amigos seremos Aquí en la gala Aquí en la gala En la gala Mis lanzanas yo se las voy a vender Y los ponis tan hambrientos Después se van a comer Ganaré mucho dinero Que a mi familia ofrezco Nuestros sueños serán mañana realidades Todo lo que hemos deseado Se verá en la gala En la gala En la gala, la realeza Todos me conocerán Y sabrán de mi importancia En la gala En la gala Allá voy a conocerlo A mi príncipe real Muy galante va a tratarme Y será en la gala Hemos esperado una noche inolvidable Cada quien lo vivirá Aquí en la gala En la gala Yo tanto he soñado Volar con esos ponis Los Wonderbolts Qué emoción Vuelta están siempre en acción Son tan impresionantes Nos lloverán diamantes Los Wonderbolts Me van a ver Aquí en la gala En la gala En la gala En la gala Pero aunque mi se siente Y desea la realidad Que sea Aquí en la gala En la gala Aquí estoy en la gran gala De las fiestas la mejor Y la única que falta Es una pony Esa soy yo Sobresalgo en cada fiesta Las demás te lo dirán Si jugamos O bailamos Aquí en la gran gala En la gala En la gala En la gala Con Celestia Estaré feliz ahí Hablaremos de la magia Y de lo que aprendí Todo va a ser especial Si su tiempo es para mí Si la fío y olvidaré ¡Hasta la gala! Vamos ya Estamos listos ya a brillar ¡Hasta la gala! ¡Ay, qué irá inolvidable! ¡Hasta la gala! Es hora ya somos geniales Es especial ¡Hasta la gala! Amigos haré ¡Hasta la gala! Vais venderé ¡Hasta la gala! Lo conoceré Soy mejor que un Wonderbol Para Vender Para Robar Para Hablar Ir a la gala Ir a la gala Y será inolvidable Sí Esta será una noche inolvidable Porque todos pasaremos tiempo juntos en la gala Juntos ¿O no? ¡Princesa Celestia! Twilight Es un placer ver a mi estudiante estrella Estoy muy emocionada de estar aquí Tenemos mucho de qué hablar Bueno, te quiero justo a mi lado toda la velada Así estaremos mucho tiempo juntas Eso es justo lo que esperaba que dijeras ¡Ah! 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 ¡De prisa Rarity! ¡Ah! ¡Pero no tan rápido! ¡No quiero perderlo! ¡Ah! ¡Pero debo guardar la calma! ¡Pero no ser fría! ¡Ay! ¡No puedo perderlo! ¡No puedo! ¡Es todo lo que imaginé! ¡Ah! ¡Ah! Aún mejor de lo que imaginé ¡Qué bien! ¡Un carmelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creo que me está llamando! ¡Eso es justo lo que deseaba! ¡Ah! 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 ¿Qué te antoja? ¡Manzana caramelada! ¡Pay de manzana! ¡Rollo de manzana! ¡Manzana frita! ¡Quiero ese gran pie de manzana! ¡Pues muchas gracias, señor! ¡Hija! ¡En el primer minuto hice mi primera venta! ¡Como esperaba! ¡Siempre hambriento después.. ¡Hambriento después de la función, Zorin! ¡Ah! ¡Ah, ¡Ah! ¡Eh! ¡ улиta… ¡Lo salvaste! ¡Gracias! ¡Oye! ¡No fue nada! ¡Oye, te conozco! Eres la poni que nos salvó en Cloudsday y ganó la competencia de mejor voladora. Así es. ¡Me llamo Rainbow Dash! Bueno, Rainbow Dash, parece que tu habilidad nos salvó de nuevo. Al menos salvó el pie de manzana de Zorin. Sí. ¿Quieres convivir con nosotros? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Estoy conviviendo con los Wonderballs! La reluciente pista de baile... Los bellos ponis de fiesta... ¡La banda elegante! Reluciente, bello, elegante... ¡N-n-n-n-n-n-n! ¡Quiero bailar! Estoy dentro de la gran gala, estoy dentro de la gran gala, estoy dentro de la gran gala. Es todo lo que soñé, es todo lo que soñé, ¡Woohoo! Es todo lo que soñé, ¡Yupi! ¡Estoy dentro de la gran gala! ¿Es todo lo que... soñé? ¿Qué tal? Soy el Príncipe Blue Blood. Yo soy Rarity. ¡Ay, vaya qué hermosa rosa! ¿Te refieres a... esta rosa? Gracias. Resalta mis ojos. ¡Mi pequeño Carmelo está a la vuelta de este arbusto! ¿Era usted? Sí. Adoro silbar mientras trabajo. Sí. Bueno. Disculpe. ¡Oh! Veo un tucantoco. Y un mono araña. ¡Y guau! ¡Eso es un Wallabee! ¡Ay, Fluttershy! ¡Eres una gritona! ¡Sí! Oye, ¿y no lo has visto? ¡Estaba por ahí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oye, Spitfire! ¿Has hecho algún giro doble nebular? ¿Has rebasado un relámpago? ¡Es increíble! Bienvenidas a la gran gala del galope. ¡Princesa! Estaba tan emocionada de pasar tiempo contigo. Sí, yo también. ¡Ay, buenas noches! Bienvenida a la gala. Es por eso que... Señoritas, qué gusto verlas de nuevo. Parece que poder hablar con la princesa será un truco de magia en sí mismo. Primer minuto, una venta. Segundo. Cuarto. Sexto. Dieciseisavo. No hay ventas. Esto no es lo que esperaba para nada. Estoy dentro de la gran gala. Y no es lo que soñé. Esto no es para nada lo que imaginé. Buenas noches. Qué gusto verte. Bienvenidos, encantada. Esto no es lo que esperaba. Esto no es comida. Esto no es lo que deseaba. No. Esperé toda mi vida. Este momento. Y no voy a... Dejarlo escapar. Aunque sea lo último que haga, haré de esta... ¡Una noche inovitable! Solo debo ser más asertiva, como dice Twilight. Lamento mucho haberlos asustado, amigos míos. Pero ya me voy, así que ya todos pueden salir. ¡Detengo! Descuida. Prometo no lastimarte. Solo quiero ser tú. ¿Amiga? Por mí está bien. Vamos, Rainbow Dash. Si no te hacen caso, debes hacer que te hagan caso. Dale una oportunidad, Rarity. Solo Don Noble aparecerá si eres paciente. Señorita Rarity. ¡Alto! ¡Ah! ¡Príncipe Blue Blood! ¡Qué caballeroso! Odiaría que resbalara. Sí, desde luego que sí. Una capa resolverá el problema. ¡Claro que sí! ¡Ah! Y luego... ¡Mucho ánimo, poni! Sé que los hará sacudir esos cascos. Tu pata izquierda aquí, y luego para atrás. Tu pata izquierda aquí, y la mueves sin parar. Solo haz el Pony Pocky y a todos conocerás. Eso aprenderás. Y la derecha aquí, y luego para atrás. Y la derecha aquí, también le vas a ayudar. Solo haz el Pony Pocky y ya nada será igual. Eso aprenderás. La izquierda jalarás, y luego patearás. La izquierda una vez más, sé valiente sin dudar. Solo haz el Pony Pocky y otra cara tú pondrás. De eso te voy a cantar. Tu cabeza así, y luego hacia allá. Tu cabeza así, y la mueves sin parar. Solo haz el Pony Pocky, aunque no te guste más. Ahora te puedes marchar. Te avientas desde ahí, te avientas desde acá. Te avientas desde ahí, ten cuidado o caerás. Solo haz el Pony Pocky y un grito les darás. De eso yo les voy a hablar. Solo haz el Pony Pocky, solo haz el Pony Pocky. Solo haz el Pony Pocky y de eso se va a tratar. ¡Sí! Jovencita, esta no es esa clase de fiesta. No quieren festejar. ¡Estos ponis quieren festejar! Dos rollos de manzana, por favor. ¡Dos rollos de manzana, claro! Son cuatro billetes. Ahem. 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 Creo que tendré que pagar, ¿verdad? Descuida, Radity. Cortesía de la casa. Gracias, Applejack. Al menos una Pony tiene buenos modales. Rollos, merengues, manzanas caramelizadas. Mis labios reales tocaron comida común de feria. Voy a ir al buffet por algunos entre meses. Con razón ningún Pony quiere mi comida. Se están llenando con esos bocadillos elegantes. Pues si mis manzanas caseras no son suficiente para esta gente, las voy a decorar y ya verán. Los atraparé, hermosos. Ah, sí. En cuanto una de ustedes aves o monos u osos toquen la red, serán míos. ¡Míos! Vengan todos los ponis. ¿Quieren divertirse? ¡Pues hay que festejar! ¡Sí! ¡Eso es ritmo! ¡Sí! ¡Bailen! ¡Sí! Muy bien, ponis de clase alta. Aquí hay un pomposo pastel de manzana para sus refinadísimos paladares. ¡Lavado! ¡Ah! 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 ¡Usted, señor, es el príncipe menos encantador que he conocido en mi vida! ¡Lo único real de ustedes es que es una molestia real! ¡Ew! Quédate ahí. Me acabo de acicalar. ¿Acaso le teme a ensuciarse? ¡Sí! ¡Mi oportunidad! ¡Sí! ¡Ah! 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 Bueno, esto no podría ser peor. ¡Ah! ¡Todos van a quererme! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Rabbit y tus zapatillas de cristal! ¡Ahora tu príncipe de seguro te encontrará! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! Oye, Pony Joe, ¡otra dona! Ya fueron suficientes, ¿no crees? ¡Otra dona! ¡Con chispas extra! Twilight Sparkle. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuánto tiempo sin verte! Oigan, ¿qué tal la gala y su noche inolvidable? Suena como la peor noche en la historia. ¡Y lo fue! Espero que la princesa Celestia no esté molesta con nosotras por arruinar la gala. Esa fue la mejor gran gala del galope en la historia. ¡Princesa Celestia! Discúlpame, princesa, pero esta noche fue horrible. Ay, Twilight, la gran gala del galope siempre es horrible. ¿En serio? Por eso me emocionó que todas asistieran. Esperaba que ustedes animaran un poco todo. Y aunque la velada no salió como esperaban, estarán de acuerdo en que al final no salió tan mal para este grupo de amigas. Tienes razón, princesa. Las amigas tienen la habilidad de convertir el peor momento en algo grandioso. ¡Sí! ¡Convivir con amigos! ¿Hablando? ¡Riendo! O sea, ¿hacer exactamente lo que yo quise hacer desde siempre? Sí, Spike. Tenías razón. ¡A pesar de lo horrible de la noche! Estar juntas aquí lo mejoró todo. De hecho, ha hecho... ¡Una noche, no olvidaré! ¡Ah, ah, 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 ah! Mario, Tony Mario, Tony Mario, Tony Mario, Tony ¡Ah, ah, 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 Gracias.